A ver, hablabas ya de los elementos que dispone el Barcelona o Xavi Hernández en el mediocampo. Estos son también los que tiene el Madrid, Mario. Ahí está Sergi Roberto, que le podemos poner también en la posibilización, o puede jugar en un momento dado como ese lateral derecho improvisado. Y está De Jong, y está Pedri, y está Gaby, que sí, y Nico González también está Collado y Gundogan. Los dos elementos que aparecen en amarillo que regresan a préstamo al FC Barcelona. Y por parte del Madrid, Mario, pues está Modric, y Cross, y Ceballos, y Valverde, y Camavinga, que también puede jugar de lateral por la izquierda, y Xoamení, y le trajeron a Carletto Ancelotti y a Jude Bellingham. Los dos mediocampos están, pero para chuparse los dedos. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál crees tú que sea mejor mediocampo? ¿El del Madrid o el del Barça? Bueno, la verdad que... ¡Qué complicada! ¿A quién se le ocurrió? ¡Qué complicada! Pero vamos a intentarlo. Gundogan, para mí es lo más parecido que he visto yo. En cuanto a un volante mixto, un volante que pisa el área, que hace goles, completísimo. No sé por qué se vino del City al Barcelona, pero fortalece muchísimo el mediocampo del Barça. ¿Por qué? Con Busquetsi y con De Jong tienen los dos jugadores más creativos en la parte de atrás. Con Pedri tiene uno de los volantes más creativos para adelante. Con Gabi para mí es más batallador. Con él puede suplir a los cuatro. Puede jugar a un lado de Busquetsi, ya no está Busquetsi, a un lado de De Jong, puede jugar por Pedri y puede jugar por Gabi. Es decir, en esa dimensión se me hace un espléndido jugador. Ahora, del Madrid lo veo más sólido, más fuerte, más joven, más rápido, más dinámico. Con Chaumanín, Camavinga, Valverde, a Modric y a Kroos, los Quito. Para mí se me hacen volantes más creativos que más defensivos. Vera Bellingham, le veo más futuro. Los dos equipazos. Simplemente le falta a un jugador, un jugador al Madrid que no está en el medio campo. Está arriba. Para que funcionen mejor todos esos volantes. Pero si podemos trasladar a cualquiera de estos dos medios campos al Mario Carrillo FC, ¿a cuál de esos dos medios campos escoge? Y vamos a después con el Barak Fever FC y con el Alex Pareja FC. También no se van a librar. La verdad que, bueno, yo me quedaría con el Madrid. Con el Madrid, perfecto. El medio campo del Madrid para el Mario Carrillo FC. Para el Alex Pareja FC, Alex, ¿a quién llevamos? Pues también me voy a quedar con el medio campo del Madrid. El centro del campo del Barça tiene mucha calidad, pero le falta ese perfil del pivote que no tiene. Y es lo que decimos. Tanto Gundogan es más como Frenkie de Jong. Es decir, es más un acompañante. Puede jugar en la base de la jugada, pero es más un acompañante del pivote clásico. Cuando jugó allí en el City, jugaba al lado de Rodri, que a su vez es lo más parecido que hay en el mundo a Busquets. Y por eso yo no veo a Frenkie de Jong y a Gundogan organizando el juego desde atrás. Porque los dos son demasiado dinámicos. El Barça sigue necesitando un pivote. Se habla de Parejo, se habla de Uriol Rumeu. Ya son opciones mucho más low cost de las de Kimmich y Zubi Mendy, que son opciones de máximos. Pero como al Barça le falta esa pieza y en cambio el Madrid tiene piezas de todos los estilos. Porque tiene dos centrocampistas de destrucción con mucha capacidad de abarcar, como hecho a Menik, a Mavinga. La calidad de Kroos para organizar desde atrás. La llegada desde segunda línea de Bellingham y la capacidad de conducir y romper líneas. La calidad de Modric para recibir y organizar también entre líneas. El ida y vuelta de Fede Valverde, que también lo puedes utilizar como extremo. Yo veo más completo al centro del campo del Real Madrid. En un partido, si solo pueden jugar tres, igual la calidad está mucho más igualada. O incluso el Barça puede tener más calidad. Pero de fondo de armario me quedo con lo que tiene Carleto Ancelotti en el Real Madrid. A ver, te voy a cambiar un poco la jugada, Barak. Te voy a cambiar un poco la jugada. En estos momentos, sabiendo que el Madrid necesita todavía un 9. Y el Barcelona sigue buscando el tema del lateral derecho. Y sigue buscando también el tema del volante de contención. O el hombre que pueda llegar a sustituir a Sergi Busquets. ¿Quién tiene mejor plantilla? Si mañana arranca la temporada. Ya no puedes incorporar a nadie más. ¿Qué equipo es más completo? ¿Qué equipo es más profundo? ¿Qué equipo del antel es mejor? Tiene más opciones el Barcelona en general. En medio campo, hablamos que es una excepción. El Real Madrid está muy bien armado en medio campo. Lo acaba de decir Alex. O sea, tienes la juventud, el músculo, el futuro de Cavavinga y de Chouameni. Tienes la leyenda viviente que es Kroos junto a Modric. Tienes la capacidad en conducción y además el trabajo de Valverde y de Bellingham. Tienes todas las necesidades de un medio campo dobladas en el Real Madrid. Pero después, ahí ya estás hablando de la posición de centro delantero. En la que, por sí, yo compararía mucho la posición de centro delantero del Real Madrid con la de contención del Barça. ¿Cuánto tiempo venimos hablando de la necesidad de un backup para Benzema? Y para Busquets, cada uno en su mundo. Y los dos, dentro de su área en la que ejercen y en la que giraban en torno a ellos, los compañeros, pues serán trascendentales. Piedras angulares del Madrid-Benzema y del Barcelona-Busquets, a pesar de jugar en posiciones bien distintas. Sin suplentes. Sin suplentes durante 15 años. Este es el gran problema de uno y de otro. Medio campo, como ya analizamos, el Madrid está mejor. En defensas centrales, y así podemos irnos a posición por posición, el Madrid ya está más a cuentagotas. Laterales, pues están muy similares los dos. Tampoco es que el Barça esté como para tirar arriba. Por izquierda estaba bien protegido, pero ahora ya no tiene a Jordi Alba. Necesita a alguien porque Alejandro Valdé tampoco es una garantía, más allá de que suena muy bien. Marcos Alonso va a jugar ahí. Pues se acabó el debate entonces, ¿no? Si Marcos Alonso es tú, a esas alteradas de tu carrera es la alternativa, te habla también de las carencias que tiene el Barcelona. Entonces, pensando así en voz alta, ¿no? Viendo línea por línea también todas las carencias que tiene el Barça, creo que tiene más opciones, pero que el Madrid tiene más calidad. A pesar que tiene en los laterales calidad muy justa, que no tiene desequilibrio el Real Madrid, si no es Vinicius, no hay un futbolista desequilibrante. Y eso también hay que ponerlo en perspectiva. Creo que el Madrid con menos tiene más. Es decir, que entendiendo que los dos planteles todavía necesitan reforzarse, creo que el Madrid puede llegar a ser una obra más fácil de trabajar para Ancelotti con un par de buenos fichajes que el Barça con lo mismo para Xavi. Ya estaremos hablando entonces de un posible fichaje del Real Madrid, porque seguimos con el tema de los bucles que hablaba Alex Pareja. El bucle de Mbappé se ha hecho presente. Gracias por ver el video.